Domingo 24 de mayo, así también son las 4 de la tarde y estamos en camino de regreso a lo que es Luna Buená. Acabamos de hacer registro de audio y medición de ruido y estamos justo en el camino a pie para regresar a Luna Buená. Al frente está el distrito de Pacarán, había una celebración hoy día en el pueblo, bueno, seguimos nuestro camino para seguir registrando sonidos aquí en Cañete. Gracias por ver el video.